Música Dragonboludos, welcome to my channel Uy ese sea el bilingüe el pibe No Dragonboludos como andan hoy Vamos a hablar, mejor dicho voy a explayar Me voy a dar mi opinión Con respecto a la película Dragon Ball Super Broly Que por si no sabían el día de hoy Cuando estoy grabando este video 14 de diciembre del 2018 Salió la película en Japón O sea ya millones de personas Bueno no sé si millones Pero miles y miles de personas Ya vieron la película Y obviamente ya se filtraron Partes, se filtró hasta creo que Muchos minutos de la película Y ya hay youtubers de la comunidad de Dragon Ball Que la vieron Y que creo que algunos por ahí ya saben Quien, el que siempre sube videos de esto Ya vio la película y ya está haciendo como su crítica También vi muchos opinando en Twitter Que la vieron y dijeron su opinión Realmente yo me parece un poco desacertado Todo esto que están haciendo O sea esto es mi opinión Que quede claro Hago este video simplemente para Explayarme sobre el tema Algo que no sé si me molesta Pero que simplemente quise dar Mi punto de vista Y es el tema siguiente O sea la película se está a punto De estrenar acá en Latinoamérica Faltarán unas 3 semanas Tal vez un poquito menos en otros países Tal vez un poquito más en otros Acá en Argentina la película llegará doblada El día 10 de enero O sea faltan más o menos 3 semanas y pico Realmente es aguantable Entiendo que personas de países como Venezuela Donde el estreno de la película Aparentemente no va a suceder No se va a estrenar en dicho país Entiendo que las ganas de verla Que hacen que la vean pirateada De mala calidad Pero realmente las personas de países Como no sé Argentina Chile, Ecuador, Perú, Colombia ¿Cuál es la necesidad de ver la película pirateada? O sea porque encima No es que la filtran en buena calidad Como en las películas de Pelispedia Por ejemplo Todos hemos visto Pelispedia O series Bang O páginas donde hay películas y series Piratas digamos Pero se ven en buena calidad Y Dragon Ball Super Broly salió recién hoy O sea hay gente que la está viendo Filmada en el cine Con una cámara pedorra Que es una calculadora siempre Sin subtítulos Película incompleta Donde no podés ver los detalles Digo ¿Cuál es la gracia de ver una película así? Digamos El idioma no es el tuyo A menos que hable japonés Y no está subtitulado ni doblado Así que no entendés un joraka Se ve mal Está incompleta El audio seguramente también Va a estar medio raro Y si habla japonés No se va a entender mucho Porque está filmado de un celular O sea Realmente no No entiendo Cuál es la necesidad No pueden esperar Dos o tres semanas Y repito Esto no tiene nada que ver Con la legalidad Porque ya varios Miembros de la comunidad De Dragon Ball Se han quejado De algunos tweets Que puse Pero no Lejos de eso A mi Realmente yo veía Los capítulos de Dragon Ball Super Por páginas que no eran Por ejemplo Crunchyroll Que es una página 100% legal O sea No va por eso Va por ¿Por qué Querer cagarse Una experiencia De poder verla En el cine Cómodo Doblada Al Al idioma Que siempre fue El que viste en tu niñez Con calidad Con buen sonido A mirar 40 minutos De una película Filmada con el celular En japonés Simplemente no le encuentro El sentido Muchos youtubers También Están subiendo Partes De la película O están dando Spoilers O sea Ya dieron spoilers Antes del estreno Imagínense ahora Que ya salió La puta película O sea Spoilers Por todos Lados Hay críticas De la película Habiendo visto 30 minutos Realmente es una cosa De locos Pero bueno Nada Simplemente Quería hacer este video Para expresarme Un poco Para liberar Mi opinión Que tengo Saben que Odio los spoilers Yo en mi canal Hubo una época Que realmente Hacía spoilers Eso ya cambió Hace bastante Cuando hablaba De la sinopsis De los capítulos Fíjense que en los títulos Usualmente no ponía Spoilers Realmente soy un Anti-spoiler Profesional Vieja Pero bueno Nada Dragon boludos Este es el video De hoy Simplemente Quería hablarles Un poco Ya que no hay otro tema Para hablar Así que Hablemos Sobre esto Por favor Muchachos Si son fan De la franquicia Y si pueden Pagarse Su entrada Al cine Y si quieren Esperar un poquito Más Vean la película En el cine En su idioma Con calidad Con un buen audio Veanla con amigos Veanla con la familia Solos Pero traten De no arruinarse Una experiencia Que es inolvidable Recuerdo cuando fui A ver la batalla De los dioses Cuando fui a ver La resurrección De Freezer Realmente Fue muy Pero muy Bueno Y nada Dragon Ball Luego Este fue Este video Opinando un poco Sobre esto Ustedes Que opinan Se van a esperar A ver Dragon Ball Super Broly En el cine O las ansias Lo están carcomiendo Y la van a ver Pirata Filmada mal O lo que sea Pónganlo En los comentarios Y si les gustó Este video Del día de hoy Por favor Denle like Cualquier duda O pregunta Comenten Compártanlo Síganme En mis redes sociales Que están En la descripción Del video Y si pueden Suscribanse 10 de enero Ya te siento Saludos ¡Suscríbete al canal!